desde servicios especiales de salud trabajamos desde el 2012 en la gestión de los residuos pero a finales del 2014 se hizo la adquisición de un equipo de esterilización a vapor desde el proceso empezamos a aprender cómo hacer el tratamiento de nuestros propios residuos biosanitarios dentro del hospital bueno nosotros aprendimos desde la adquisición del equipo ya que estos equipos no se producen en colombia todo el proceso de compra la instalación las adecuaciones yo llevo mucho tiempo hacerlo porque es un equipo importado además que necesitamos contratar cap el personal capacitado y el acompañamiento de la empresa que nos vendió el equipo entonces todo este proceso fue como prueba y error empezando con pequeños ciclos de tratamientos y ya tenemos un ciclo estándar uno de los mayores desafíos fue encontrar una estabilidad en los ciclos porque porque nuestro equipo tiene muchas variables de presión entonces los operarios que manejan los equipos necesitaban estar muy bien capacitados para entender cómo al ciclo cómo funciona en qué momento se debe hacer los ajustes de presión de la temperatura esto fue uno de los mayores retos porque pues no hay en manizales no hay personal capacitada nos tocó empezar a capacitar el personal nos sentimos orgullosos de ser el primer hospital en adaptar un sistema de tratamiento que reduce la contaminación producida por las tecnologías convencionales siendo para nosotros una herramienta que además de permitirnos transformar nuestro 80 por ciento de residuos peligrosos en no peligrosos es una herramienta amigable con el ambiente y reduce el consumo de materias primas en la utilización y no produce emisiones atmosféricas un hospital por su naturaleza de las actividades que genera no tiene en cuenta muchas veces sus impactos aunque al ser una parte operativa pues tiene bastantes impactos tras la actividad que genera es importante analizarlos y tenerlos en cuenta para trabajar en ellos porque muchas veces todos estos impactos que están detrás de nuestras actividades son los que afectan nuestra huella ambiental sin esto nosotros no podemos trabajar pues en el pro del medio ambiente desde nuestras actividades para nosotros fue muy fundamental tener un plan estratégico de operación en que consistía pues en la identificación de nuestras fuentes de generación de la huella clasificarlo según un criterio pues nuestro criterio dependiendo de los criterios que cada institución elige después la planeación e implementación de actividades que reduzcan o minimicen esa huella de impacto que se está generando y y al finalizar de esto adoptar una huella un sistema de medición y seguimiento para el control de esas actividades propuestas porque sin esto no podemos tener una mejora continua y sin tener una mejora continua aunque nosotros reduzcamos nuestra huella pues siempre todo atenderá a mejorarse entonces al tener tu seguimiento puedes implementar muchos más planes de mejora importante los temas ambientales aunque no son uno de los principales puntos de atención de las entidades prestadoras de servicios de salud creo que es una parte fundamental en la operativa de toda industria no solamente de salud ya que nosotros en nuestras actividades generamos riesgo no solamente para el ambiente sino que están ligados con la actividad que realizamos que es la prestación de servicios de salud aunque sean temas las personas los tengan como aislados siempre van a tener una correlación cuando yo mitigo un tema ambiental estoy a su vez ayudando a mis trabajadores a que a minimizar su riesgo nosotros al estar vinculados a la red de hospitales verdes y saludables hemos adquirido unas metas proyectadas a largo plazo nos ha ayudado a extender nuestro horizonte y a poder proyectarnos más y en mayores trabajos y proyectos más grandes que los que hemos tenido ahorita nosotros hablamos nuestro nuestra misión es cuidar con amor que lo más valioso es su vida pero no dejamos atrás nuestro compromiso un ambiente más sostenible siempre en pro del ambiente no 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 Gracias.